Yo no tengo miedo Camino con Dios y con Dios todo lo puedo Esto no es un juego La vida me enseñó a tomar un par de riesgos Yo no tengo miedo Camino con Dios y con Dios todo lo puedo Esto no es un juego La vida me enseñó a tomar un par de riesgos El pasado me ha causado heridas Pero son las lecciones que me ha dejado la vida Y no me quejo Aunque a veces me faltaron consejos Nunca escuché a mi padre decirme llegaras lejos Pero el tiempo me ha ayudado a ser fuerte A no confiar en la suerte Ni temerle a la muerte Críticas destructivas son parte de los estorbos Pero a palabras necias pongo oídos sordos Porque allá afuera hay pirañas que quieren comer mis entrañas Piensan que con sus palabras ellos me dañan Arañas quieren que caigan sus telarañas Pero no se han dado cuenta del que me acompaña Es lógico porque se la pasan ladre y ladre Parece que no los han educado bien sus padres Mientras yo afilo el sable y dejo que ellos hablen Porque para pararme llegaron un poco tarde Muchos quieren que nos sigan Pero mi mirada es hasta arriba No voy a detenerme hasta que mis sueños consiga desde abajo Me ha costado trabajo Llegar a donde estoy No es solo tomar atajos Yo no tengo miedo Camino con Dios y con Dios todo lo puedo Esto me supego Aunque la vida me enseñó a tomar un par de riesgos La cuarta tribu está en la casa bro Talento de México You know what I mean A ver tú me dices